Ustedes, qué muchacha, cabeza fresca. No se me ocurrió, eh. No, ¿a quién se me ocurrió? A Gaby, nuestra operadora. Felicidades. Hola, unidad de Subirat. Hola. Fíjame, había quedado pendiente que cuente la gente que volcó, que hizo papelones. Fisuros, ¿quién fisurón? Yo te puedo hablar del peor. Leo, el marido de Amalia Granata. Oh, siempre igual, Leo. Leo tiene problemas. Un pedo. Es el pedo cargoso, viste, que te habla. Ah, pesado. Sabés que te quiero. No, viste que viene atrás tuyo, pero es muy cariñoso. ¿Dónde fue la fiesta? ¿En qué zona? En la zona, no, fue en donde era Cló Cló. ¿Había que manejar mucho? No, nada. ¿Macri que oró? No, no, comió bien. Juliana, qué divina. Juliana. Qué mujer. Divina. Sí. Es divina, Juliana. Sí. Muy linda mujer. ¿Qué estás haciendo con el diario? No, está mirando. No, está mirando. Muy linda mujer, Juliana. Sí. ¿Cómo estaba Yanko, el marido de Bullrich? Bien, muy bien. Bien. Muy bien. ¿Cuál fue para vos la mujer mejor vestida, además de tu esposa? Es linda que estaba tu esposa, Bavi. Es linda. Es linda, pero también estaba. Estaba, estaba muy linda. ¿Quién estuvo mejor vestida? La verdad es que no sé, porque hubo muchas, no, no sé mucho de ropa de mujer así de su área ahora. Pero, ¿a quién te impactó que vos digas? Patricia fue con las Tazer, por ejemplo, cargadas. No, Patricia fue divina como una señora. ¿Bailó, Patricia? Vamos a pasar a Lara, algunas fotos. ¿Bailó? Bailó arriba del escenario un poquito. Un poquito. Acompañó a la gente que lo va a hacer. Dicen que Borneckián baila muy bien. La bamba. Nah. Bailó, bailó, bailó. Bailó, bailó. Bailó, bailó, bailó muchas cosas. Y además tan agradable. Nos reímos tanto. Qué simpático. Porque el hecho... A los 70 creo que es... Yo te podría decir que la mujer más elegante de la fiesta, no, no, a ver, la amorosa fue Caro Barro. Caro Barro, la que trajo con una ornoyada. No puede ser más linda. Es hermosa. Es hermosa mujer. Y muy brillante. Brillante. Y buena persona. Es excelente. Ella fue columnista de mi papá. Mirá, mirá. Caro es divina. Yanina fue sola porque digo... Yanina estaba espectacular. Eso, de las fotos... La calabró... Yanina me encanta. La calabró estaba... Yanina clavó. Qué mujer, Yanina. Se los relato para los que nos están escuchando. Es traples, todo brillante y un tajo. No, no, era... A veces sin manga. Era Yanina un monumento. Qué linda que es Yanina. Perdón, Diego. Perdón, Diego. Era un monumento. Diego estaba en Córdoba. Un monumento. Ah, bueno, bueno. Pero Diego... Y Marina calabró muy linda. Se llevó todas las miradas. Estas dos se llevaron todas las miradas. Marina calabró también. Muy linda. Estaban divinas las doce. Guada Vásquez. Guada también. Espléndida. Nadie la sacó. Muy linda. Nadie la sacó a bailar. ¿Guada Vásquez fue sola o acompañada? Fue sola. ¿Te puedo decir por qué? ¿Por qué? Porque a las mujeres lindas le tienen miedo. Por supuesto. Son muy cagados. Claro, 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 claro. Pero no se sabe de sacar a bailar a alguien. Ella podía haber salido a bailar sola. Bailó todas las noches sola. No le importa a ella con quién baila. ¿Vos crees que la mujer bonita... Hoy las mujeres bailan solas, ¿no? Sí, bueno. ¿Encara o está esperando que la encaren? No, está esperando que la encaren. ¿Y por qué con esta revolución feminista no va para adelante ella? No, eso no. Más chicas la encaran. No sé cómo es la historia. Yo creo que el hombre tiene que dar el primer paso. Esta no. Larita te come crudo en una fiesta. Le pego un mordicón como el cocodrilo. ¿Cómo es, Lara? ¿Vos se encaró o esperás que te encaren? Yo sí me voy a chapar a la antigua, no encargo. Pero mis amigas se encaran. ¿Cómo es encarar? Como que hay de todo. ¿Qué van? ¿Me sacás a bailar o no? No, Bobby, no sé. ¿Bailamos? No, ahora sí nos encaramos. No, el encargo y es por Instagram. ¿La compañera de la pieza? No, no, eso no. El encargo y es por Instagram. No, pero no en una fiesta. Estamos en una fiesta. Van tus amigas que están dispuestas a todo. No, poneme más música tipo de fiesta. Claro, un duki, algo. Más claro, claro. ¿Cómo te demuestran que quieren tener algo con vos en una fiesta? Van y le hablan al que quieran hablar. ¿Ah, sí, directo? Sí. Ahí está, perfecto. Qué tarde que nacimos, ¿no? Qué temprano. ¿Qué le dicen? Hola, ¿cómo te vas? Hola, Lucas, ¿cómo estás? No, 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 no lo conocen, no lo conocen. Bien. Hola, bien. Bien. No, no saben qué es Lucas. Lo ves Pachero Lucas y qué. Y ahí tenés que, entonces, buscar alguna excusa original para hablar con Lucas. Por ejemplo. Poné música. No, 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 no. No, 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 no. Yo no escucho los auriculares, pero poné música. Por ejemplo, puede ser alguna cuestión del outfit de Lucas. Claro. De lo que tiene puesto. Qué buena corbata ponerle. Claro. Corbata. En casamiento. Sí, para mi mamá. Me la eligió mamá. Pregúntame a mí. Ahora lo voy a avisar. A ver. Igual yo no soy hacer esto. Por, por. Hay gente en un momento oficial de partener. Partener, sí. Economista para actuar. ¿Cómo estás? Yo estoy en la barra. ¿Qué es Pachero esa camisa? ¿Dónde la compraste? Estoy de caliente, pío. ¡No! ¡No! ¡No, no! Ya le dije pío. Ya chocaste. Ya chocaste. No, no, no. Estoy de caliente, mirá. No, no, no. Así no es. Esta camisa me suda todo, ¿viste? Porque es de nylon. No, no. Un tip. Nunca tienen que dejar que la mujer, digamos, olfatee la desesperación. Claro. Porque eso es piantaboto mal. Sí, sí. Coincida. Sí. Sí. De caliente. Te da cuenta. O sea, ahora hay que hacer lo que nos hacían a nosotros, histeriquearnos. Claro, claro. Y vos cómo avanzás. Esa idea de vuelta está simple en la naturaleza. No, lo mío, cuando lo hacía, ahora estoy comprometido y todo, pero me gustaba una y le hablaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un chistecito, el humor. Abre puertas. ¿Lo digo con tu chiste? Claro. ¿Sabés el de los gallegos? Que iban... El dije ahí, digo, el abuelo. Le hacías magia. Eso, sí, en una edad más temprana. Después aposté al humor y bueno. Hacer magia es lo más cachinulo. Tiene que te haga desaparecer el pañuelo. Un beso a Diego Leuco, ¿no? Un besito a Diego. Con Diego Leuco no somos vírgenes gracias a eso. Bueno, pero... Bueno, puede ser original. Bueno, Mac, hace magia. Con tus chistes no te coges a nadie. No, bueno, bueno. Por favor, Nacho. Es un charme. El boleto no se escucha. Claro, claro. Me escucha. ¡Ah! Y una pregunta linda acerca hacía yo. Me acercaba a las chicas y decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás el intestino grueso? Claro. Es un tema porque siempre arranca. Vos también tomás actimel para... Por el tránsito lento. ¿Vos también tenés tránsito lento? No, por eso que estás comiendo se te hace una bocha. Chicos, así no. No, no, no. Yo nunca, la verdad... ¿Vos nunca encaraste? No, nunca encaré. ¿Pero llegaste y la boliche es todo a ser un depredador nocturno o no? No, no, no. Perdón, ¿y cómo no? ¿Y cómo? No, porque ya te expliqué. No me hagas humillar de nuevo. Por la altura. Por lo que ganan los petizos no ganan, no, boliche. No, eso es la bolude. Vos no llevas bien el tema de la altura igual. ¿Tenés un tabú con eso? ¿Qué tema de la altura? ¿Qué tema de la altura? ¿Qué tema de la altura si soy alto? ¿Qué negaba, viste? No. ¿Pero dónde encarabas? Vos sos un gran encarador del supermercado, Bobby. Sí. Eligiendo los melones, no, ojo, con ese. Ahora no, pero no voy más. Es un momento. Pero cuando estabas solo, siempre viene el boludo cuando estás en el supermercado. Y dices, ¿cómo sabes si esto es bueno? Que hay alguien escuchando. No voy a decir quién. Sí. Recordále a Lucas que una le dijo, más adelante vemos. Qué hijo de mil putas. No sabés quién es, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco voy a mencionar a... Hace un par de años tiroteé una chica que me gustaba. ¿Y del ambiente? No, no, no. Sí. Y le digo, no era del ambiente. Sí. No, no, yo ni quién era. No, no, no puedo. Tengo el periodismo, ¿verdad? Tengo código, no, tengo código, tengo código. Y le digo, bueno, vamos a tomar un café. Más adelante vemos. Y me sentí muy decepcionado. Sí, me sentí... Bueno, pero tenía una oportunidad. Ya me pone a insistir tampoco. Mirá si le gustabas, pero en ese momento estaba con alguien. Y bueno, puede ser. Para mí, no lo soy celoso. Ya estamos en más adelante. Esto fue hace mucho tiempo. Para mí no insistió lo suficiente. Lo que tienes que hacer ahí es dar un paso adelante. Decirle, ahora... Aparecer... ¿Y hoy? No, ahí fue como me cobió. Me sentí rechazado. Y dije, bueno, ándale, que lo parió. No, bueno. No estás preparado para... En otro contexto hubiera ido por todo. No, dale, no sabe. Pero no estás preparado. Era muy insistente. No, pero lo hubieras preguntado. Yo en eso sí, ves. Más adelante vemos. Bueno, ¿qué es más adelante para... Los años. Hay un problema en algunas mujeres que nunca se han puesto en el lugar del que tiene que encarar. Claro. Porque culturalmente, en general, encarar al hombre. Y a mí, aunque no me gusta encarar, ponerse en el lugar es muy difícil. No es fácil encarar. Es muy difícil. Obvio, obvio. No sabes hasta dónde. Cuando te pones en el lugar, las respuestas cambian. No, y aparte hay gente que pone toda su destino en eso. A mí me pasó toda la vida que... Claro, cuando te rechazan... Yo fui del antihéroe. Yo soy del antihéroe. Ajá. Del que te hace reír, viste, qué sé yo, en la reunión. Los remadores. Yo me acuerdo que iba a todas las fiestas de chicos con la guitarra, ¿no? Y en esa época se usaban los estuches de prensados. Eran pesadizos. Como un ataúd. Claro. Y yo llevaba la guitarra así. Y todo el mundo... La guitarra mataba en esa época. Ganaba la guitarra. Entonces, yo hacía una rueda y siempre me la manoteaba alguna y cantaba Let It Be. Y las minas muertas con esto. Es que las minas... Y vos que cantabas. Y no, y yo samba de esperanza. Y no. Y me agarraba la guitarra y me dijeron que sabía. Con eso vas a perder. No, pero hay uno que... Yo tenía un amigo, Willy Pinto, que es ginecólogo. Y ahora, que me acuerdo que un día estábamos en una fiesta. Yo llevé la guitarra. Y Willy siempre las minas muertas con él, peinado para estar a comida. Qué pida, ¿no? Esos tipos. Sí, esos tipos. Facha. Odiaba al tipo que... Hasta las profesoras del colegio muertas con el todo. ¿Qué pida esa gente? Y el tipo que asó la guitarra, no le faltaba nada, viste. Y agarró la guitarra y empezó a cantar un disco. Era John Lennon, boludo. Claro. Empezó a sonar. Y tenía todo. Tenía un conjunto que se llamaba los Big Nuits. Y eran los... Cuando se sacaba la gomina, tenía el pelo como los Big Nuits. En esa época se usaban los trajes tizados. Igual. Viste, y el tipo era un milay. Era un ganador. Así vestía, tipo milay, más flaco, más lindo. Claro, claro. Pero era un personaje así. Y digo, puta, también cantan las putas. Uno nace con todo. Es que hay tipos, es así. Es tal cual lo que están... Que están angelados. Nosotros estamos en el club de los remadores. No. Remadores, no, guapos. Yo tenía amigos que iban a los boliches y siempre se llevaban algo. Yo tenía que remar. Nosotros somos los Woody Allen. Claro. No, hay que remar. ¿Cómo hace? Y viste que eso no se puede explicar, no se puede transferir. Yo iba mucho a boliche y era así. Vos no tenés que ir con un arma, tenés que ir con una ametralladora. Claro. Obviamente, el volumen funciona. Para no poner toda tu autoestima en eso, entender que el no de la otra persona no es no le gustás, sos un tarado. No es un no definitivo. Capaz que te está diciendo que no porque es tímida y no sabe qué responder. Y lo primero que le sale a la persona. Está bien, pero yo tenía amigos que siempre no tenían nunca un no. La tímida está con vos y después con otro tipo la mira, se suelta y hace todo. Insistís un poco sin presionar. Igual, pero ¿a qué voy? Ponerle a los 25 años, ibas a un boliche. Yo seguramente tiroteaba 72 mujeres. Y alguna me decía que sí. Pero tío, un amigo. Es estadístico. Es estadístico, claro. Yo llegaba a los boliches. Y mi amigo iba a dos. Si querías levantar fácil. Vas a decir una barbaridad. A la que te está mirando. Yo siempre... No, por ahí te miran. De raro que yo... No importa. De raro mal vestido. Yo llegaba a los boliches y decía... Gritaba por el micrófono. Ninguna a bailar, ¿no? Listo, me voy a la barra. Bailás, no, bailás, no. Y en la época que preguntabas, bailás, que me agarró a los 15 años, era odiosa la respuesta. Decís, bailás, estoy bailando, te decían. Pero a veces... Puta madre, pregúntate qué te haces. ¿Vos sos buen bailarín? Me encantaría encarar a Babi por Instagram. A ver cómo... No, por Instagram, no. Hacelo en vivo. Lo tenés acá. Te hace una videollamada, ¿viste? Que se equivoca la gente más... Encárame acá. Encáralo ahora. A ver quién se... No, pero yo soy malísima. Nunca le hice. A ver qué se hace con este viejo. No, pero por ejemplo, vos, si vieras 10 historias de Instagram... No sé lo que es una historia de Instagram. Él no es de Instagram. Claro, este él es de cara a cara. No había internet cuando lo llevó. Es así, es que era Ancés. Pero estaría bueno llevarlo ahí, ¿o no? No, pero a ver, en cara. ¿Cómo se sienten más estos pibes? ¿Se sienten más cómodos en Instagram, eh? Por ejemplo, si tuvieras que usar un emoji. No sabe lo que es un emoji. Te digo, la red social que más usa es la de Ancés. Qué bien que te metiste hoy. ¿Estás bueno? Muy bien. Quiero, digamos, que les dé consejos... Pa mí escucha, tengo. Quiero que les dé consejos a los pibes más jóvenes. No, el consejo... Hoy, en general, no se animan a encarar. No, mentira. El territorio, a veces la calle, es otra cosa. Chicos, cara a cara. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, ahora sí, en el verano... Los chicos de ahora... Qué linda María Laura que estaba, eh. Divina, divina. A ver. Es linda y es muy buena. Ah, Santillán también fue. Muy buena, pero todas. Sí, no, no. Todos menos nosotros. Nada. Una traición. Me quedó gente sin invitar. Bueno, Daniel es entendible. Qué pinta, Daniel. Con Daniel, con Vivi, María Laura Santillán, comemos muy seguida. ¿Con Vivi Canosa? No, Vivi... Ah, Vivi... ¿Ya está Janine a la torre? ¿Viste lo que es? No, no. ¿Viste? Muy bien, Janine. Me parece la mejor vestida de la canción de la baby. No, es un lomo. Va, escuchá. Perdón. A todas... Las mujeres, ahora, por Instagram... Pero todas ven una película de James Bond y se mean con Danny Craig. Claro, sí. A todas les gusta un James Bond. Pero no hay. A todos los pibes dicen de ahora, en cara por donde no están... Porque no saben. Pero yo te puedo asegurar que en la fiesta con las pendejas más conchetas, más lindas, más espectaculares, llega un Langa como un James Bond de 30 años y se mueren todos. Langa igual me suena a... Langa no te gusta. Langa no te gusta. No, Chanta es una cosa. Y James Bond es otra. Vos tenés una buena versión. No, si no, Langa es cartero. Vos tenés una buena versión de James Bond. ¿Cuál? Que si estuviera casado no sería James Bond. Claro. Ah, claro. Obvio. Sí. ¿A dónde vas a esta hora? ¿A dónde vas a esta hora? Es como a la utopía también. No, al arma no. En casa un arma no. No, no, no. En casa un arma no. A esta hora ¿dónde vas? Hay una misión increíble. Voy con vos. Tremenda. Voy con vos. Claro, sí. A esta hora dale. Seguirón, seguirón. Escúchala, ahorita vos estás... Necesito la aprobación de Barbie. Además, viste que se no amora y nunca termina con la mina. Sí, bueno, porque es así. Estoy de novia. En la película Atacate. Estás de novia, obviamente no querés que te encane nadie. Vos estás en un boliche. Sí. Bien pronto te vienen a encarar. ¿Qué es lo que tuerce, digamos, tu vulnerabilidad al rechazo? ¿Qué? El cancherito, el humilde, el que te habla con tonada del interior y te habla del movimiento de la soja. Tiene que haber algo que te coloque. O sea, la persona te tiene que mostrar por qué es la mejor opción, por lo menos de esa noche. Entonces tiene que haber algo original. Sorpresa, efecto sorpresa. O, claro, o que es de algún lugar. Algo te tiene que llamar la atención por sobre todo. Este preguntó cuál es tu punto de vista. No, pero el perfil, además del punto de vista. ¿Qué perfil te gusta? El facherito y cancherito, el más que se hace el tonto, el falso héroe, como dice Babi, el normal. El que te habla del superávit gemelo de Hungría. A mí a veces lo intelectualmente. Claro, pero es difícil hablar del superávit gemelo de Hungría en un boliche, claro, estamos todos muertos. No, obvio, en un boliche no. Ahora, otra pregunta. En general, no es lo estético. No es lo estético. Ustedes tienen un novio. Alguna pasión. Ustedes tienen un novio, pero van a unas fiestas solas. Siempre todos los sábados salen solas. Sí, me encanta. Con mis amigas a bailar. ¿Eso está bien? Está súper bien. No sé. ¿Lago sabe esto? Obvio. ¿Está al tanto de esta situación? Obvio. ¿Y bailan con chicos y todo? Entre nosotras, entre amigas. No, sola con un pibe. ¿Hay guerra de almohadas? Dudas, dudas. ¿Lago sabe que vos salís sola? Y que te tocan, por ejemplo, que te pasan la mano por la cintura y saber permiso. ¿No es el siglo XX? Sí, somos del siglo XX. Nos están todos viejos. Sí, soy del siglo XX. Nací en el 85. Sí, salimos y... ¿Dónde el siglo XX? Es un insulto. Es terrible. Ahora, ¿cuál es... ¿Vos en cañón naciste? Pendeja. También naciste en el siglo XX. ¿Cuál es la necesidad? 98, ¿qué no naciste? Pero mentalidad siglo XXI. Si vos estás bien con Lago... Echala la mierda. Ya. Me siento muy mal con la cara. Si vos estás bien con Lago... Sí, yo estoy muy bien con Lago. ¿Qué más? ¿No preferís salir con Lago a salir solo y Lago no prefiere salir con Lago? Muy bien, Mavi. Perfecto. Buena pregunta. Una cosa... No es un juego de sumacero, no es excluyente. Sí, es excluyente. Una cosa no quita la otra. Salgo mucho con Lago. Yo prefiero estar con mi mujer a estar solo. Pero también salís con tus amigos. Con los tuyos. Te vas a comer un asado con tus amigos. Es raro. Con Lago. Que vayas a un boliche con las chicas. Es raro. Con mi capo que es raro. Para nada. No, no, Lucas. Es más, me parece que hace bien a la pareja. ¿Lago sale solo? Sí. Hace bien a la pareja hasta que no hace más bien. Y hace mal. Porque lo que no hace bien hace mal. Claro, porque te voy a contar y él te lo habrá dicho. Hay un momento... Sí. Yo creo que el hombre no dice nada a esta situación por miedo a que se termine la pareja. Pero si pudiera te dice no lo hagas. Yo te puedo asegurar y te lo firmo. Chiquilina estaba de Antaña Negri. Me dejan interrumpir. Ahí me están pasando... Estoy viendo la foto, ¿no? Me están pasando el nombre de la persona que quiso agregar a mi ley. Es muy importante. Bien, bien. ¿Cómo ya se llama? Gastón Mercancini. Tiene 51 años. El que le tiró el botellazo. El que le tiró el botellazo. Un bobo. No tiene, por lo que me cuentan acá, antecedentes penales. ¿Cómo se llama? ¿Lo puede repetir? No, sí, sí, mirá. Gastón Mercancini. Mercancini. 51 años. Preso. Dice que registra antecedentes por daño grabado habiendo sido detenido el 5 de julio de este año y recuperado la libertad de las últimas semanas. O sea, intentó ya cometer algo de... Una mala persona. Bueno, ahí tuiteó Patricia Bullrich. Me das el pie. Hablé con el juez Lijo a cargo de la causa para una rápida investigación sobre la agresión sufrida ayer por el presidente de la Nación que hirió al subcomisario Guillermo Armentano porque le tiró el botellazo y le cayó al policía, ¿no? Y le cayó al policía, sí. El que las hace, las paga. Tuiteó Patricia Bullrich. Bueno. Este paga por todo. Veremos qué pasa con Gastón Mercancini. Si a este Mercancini le dan un encarmiento de verdad, se va a parar la boludez de la agresión. Vos no podés tener una botella que sea gratis. El que trabaja en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos. ¿Y puede ser? Es un empleado público. Gastón Mercancini... Gastón Ariel Mercancini, con Z, ¿no? Sí. Yo no lo tengo eso, pero puede ser. Está inscripto en el registro de proveedores contratados de Concepción del Uruguay. Ah, bueno. Entró puntero. Igual. Ahora, yo te digo una cosa. Este idiota lo que buscaba era decir... Viste, le metí un botellazo. ¿Y si le pegaba? Y si le pegaba, le podía lastimar. Un hijo de puta el tipo. Se entraría, ¿no? Hay que meterlo en cana. Este, mirá. Acá está la foto de Naldo. Ah, mirá la cana. Con la que evita, ¿no? Sí, sí, típico. Este es un muchacho... Mirá, el Facu de Cristina. Y este tipo son la mejor demostración de lo que se fue. Ah, no me digas. Por acá, por lo que parece, en Instagram tiene dos hijas o dos sobrinas, ¿no sé? Obviamente, con masa y con la roca. Ahí está, listo. Foto con masa y con la roca. Una purgerita. Todo claro, ¿no? Militante. Pero vos me escuchás que el dedo del Facu de Cristina y la botella de ese tipo son... Terrible, terrible. ...imágenes del naufragio de la dictadura kirchnerista. Sí, totalmente. La agresión... Ah, perdón. Más fotos. Fotos con Taylade. Eh, bueno, ya está. No, boludo, claro. Está con todo. Vos fijate el mensaje que le da a los hijos también, ¿no? Porque se supone que tiene hijos acá por las fotos que se ven y están a un tipo que le tira. ¿Qué dice? Y no, y el mensaje que un tipo que le tira una botella a un presidente electo, digamos, un desastre. Ahora, ¿sabés qué tiene de malo? Ponerle que dan... Hola, mi amor. Hola, vení. Vení, Rome, vení. Ponerle que dan tres años de prisión, ¿no? Sí, no sé si no. ¿Verdad la foto de la botella? ¿Cómo cae la vez ahí? ¿Cómo cae la botella de casualidad? No le pegó a mi ley, ¿eh? Qué puntería, ¿no? Para eso tienen puntería. Le pego, creo que a un... A un subcomisario, claro, que está cortado. Ahora, esto es el comienzo, está la primera botella. No, van a venir más. Obvio. Las piedras que van a venir. Pero si ponen y no quedan tres años, cuando sale, para los kirchneristas es un ídolo. Sí, claro. Un prócer. Hola. Vení, vení, mi amor, vení. ¿Qué pasa? Mirá, está con la ropa de la escuela. ¿Todo bien, Chango? Hola, Rome. ¿Estamos bien? ¿Cómo andas, Rome? Vino. Hola, mi vida, hola. ¿Ya terminó la escuela todavía? ¿Cómo? Saludó al tío. No, está con... ¿Cómo estamos, Rome? ¿Bien? ¿Y el papi? ¿Te acordás de papi? No. Es que no te acordás, el programa de Mirta Ligrán. El programa de Mirta. Que no se te bajaba el jopo. El que no nos invitó al casamiento. Muchas gracias. Para que haga toda la vida. Hola. ¿Cómo estás bien, loco? ¿Todo bien? Muy bien, está con timidez. ¿Cuándo terminás las clases? ¿Cuándo terminás? Dos semanas, ¿no? ¿Dos semanas? Todo muy tímido, todo muy tímido. Es muy lindo. Es igual a la mamá. Sí, es lindo por eso. Sí, menos mal. Se salvaste, eh, Romeo. Se casó él, ¿sabías? Y no los invitó. Se casó y no los invitó. ¿Hijo de qué dijo? Me parece, si Dios quiere, no va a ser ni radio ni televisión. Va a dedicarse a otra cosa. Sí, por Dios. Tiene que ser programador, trader para que invierta la bolsa o algo así. O bantero, ¿no? O tiktoker. O tiktoker. ¿10 de River y que patee penales adentro? No salió River. Perdimos, ¿no? Ya. Erramos todo. Cuatro penales raros, nada menos. Vino Matías Patanean. Sí, lo vi, lo vi. Pero vino con la cara de haber perdido cuatro penales. Sí, sí. Lo vi también en el Colón a Patanean. Estuvo en el Colón. Sí. Un beso grande a Matías. Donofrio estuvo también. ¿En serio? Y su lemita. Muy mona, su lemita, muy linda. Muy linda. Bueno, te voy a ir nombrando. ¿Qué pasa? ¿Tenés sueño, mi amor? Sí. ¿Estás cansado de escuchar el palabra del papá? Bueno, son las 24. Bueno, la familia se va. ¿Vamos? El tío Babi va a empezar a trabajar. Bueno, saludamos al tío Babi que se casó. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Felicidades, te queremos mucho en serio. Gracias, chicos. Yo también a ustedes. Chau. Chau. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un...